hola ingresoides hoy vamos a volver a ver con detenimiento cómo se hace sacar llaves con el método nuevo ya visteis que subí un vídeo lo he tenido que quitar para subirlo correctamente que va a ser espero en esta ocasión vamos a hablar de las dos cosas que han implementado los de ingres una es pedir la llave sin necesidad de tirarla al mapa o guardarla en una cápsula y la otra opción es la de no pedir la llave es decir no quiero la llave para que no me la dé si tenga que reciclarla pues tengo la opción de que no me salga la llave como podemos hacer las dos opciones bueno te digo que la primera la de conseguir la llave sí o sí sólo se puede hacer con los glifos vale y la opción de no pedir la llave o sea que no te la dé la puedes hacer desde fuera del portal o haciendo glifos depende lo que quieras hacer yo te lo explico de las dos maneras veamos qué pasa si te acercas al portal dentro de tu rango de acción siempre pincha sobre él dejas el botón apretado y te aparece hackear normal por si quieres hacer un hack normal y abajo hack no key que significa que no quieres la llave la otra vez me equivoqué y lo dije mal pero no pasa nada esto es así vale hasta aquí la manera de hacer el no key desde fuera vamos a entrar en el portal y hacer un hack con glifos si no sabes cómo se hace un hack con glifos aquí te voy a pasar el enlace del hack y ves cómo se hace de todas maneras dejas botón apretado y tienes dos opciones la opción a que quieres la llave sin necesidad de tirarla al suelo como te dije en el otro vídeo pues tienes un segundo nada más le das a hackear tienes como un segundo segundo y medio aproximadamente para elegir si quieres llave o si no quieres llave si quieres llave tienes que hacer este glifo que es como una v chiquita invertida llamado more en ese momento te sale el mensaje de request key o sea que le has pedido has pedido la llave entonces te esperas a que salga el glifo haces el glifo y si te da la llave pues llave que tienes opción b no quieres la llave pero quieres hacer el glifo hackeas con glifo y en el segundo y pico que te da para elegir en lugar de hacer esa v hacia abajo haces el glifo hacia arriba que es como una v chiquitita entonces te dirá no hay llave pues ya está así de fácil hasta aquí la manera nueva de sacar llaves con el hack no key con el hack con key que si glifos que si no glifos hasta luego